Los que pensarían son mejores que yo, pero los magos de este grano se acuerdan. Si hay huelpe, hay huelga general. Es decir, lo que determina que era una huelga que no... era parte de un proceso reivindicativo corporativo. Es decir, por lo que se peleaba, atravesaba horizontalmente a toda la sociedad. Se peleaba por la libertad, se venía a otra cosa. En el marco anterior, seguramente aquellas otras generaciones habían peleado por las reivindicaciones y que capaz seguimos peleando hoy. Pero en ese momento hay un contexto internacional, es decir, tiene muchas puntas. Es decir, por eso es buena la intervención de muchos compañeros para ver qué visión tiene, sobre todo aquellos que vivieron de pleno espacio. Eso hacía que estuviera mucho más fuerte. Y hay puntualizaciones en esto. Teníamos hasta una clase intelectual muy compenetrada con las luchas obreras y de los trabajadores. Es decir, un gran segmento, un gran segmento del movimiento popular estaba muy sólido, muy complementado. Voy a decir algo que corre por puente de riesgo mío. Es decir, hoy tenemos una intelectualidad que hace la plancha. Se terminó de desalambrar, compañero. Como que los alambrados no existieran más. Eso hizo que se mantuviera. Pero además el hecho que determina que no fue una espontáneida es que era parte de la estrategia. Todos recuerdan, los mejores que deben haber escuchado. Marcar a fuego la dictadura. Es decir, dejar la huérfana del apoyo popular. Y hay algunas cosas que se dieron en ese marco. Y sería bueno recordarlos. Los procesos de resistencia tienen varias vertientes ideológicas. Y había quienes, por ejemplo, planteaban seguir la resistencia en instancias superiores. Ustedes fíjense que hoy se está hablando de la huelga de maestros, pero hubo paros, hubo negociaciones en el medio. Es decir, hasta determinar una fase superior de lucha. Y decir, bueno, esto no tiene arreglo. Vamos a la huelga. También en ese momento sucedía algo similar. Pero después de eso, le dio forma de continuar. Es decir, en ese momento, como era una huelga insopresional, fue una resistencia pacífica. Si vamos más atrás, las diferencias ideológicas y esas también se dieron. ¿Se acuerdan cuando los comunicados 4 y 7? Movimientos peruanistas, militarismo popular o no. Todo eso comprendió los alrededores de la huelga general. Si la huelga general sirvió, sí, sirvió para tener un campo popular que pudiera resistir toda esa sangre. Como parte de un proceso. Como parte de un proceso. La situación hoy es otra y no lo es. Es otra porque ha habido cambios. Incluso cambios de gobierno. Pero por lo cual comenzaron la lucha de los trabajadores sigue su yacente. Sigue que aquí en paz. Es decir, si ha cambiado algunas cosas, no ha cambiado en el sentido por lo cual se luchaba y se pretendía. Porque la visión que había era la de una sociedad diferente, la de un hombre diferente. Y esto más allá de las interpretaciones históricas que puedan darle, sobre todo los intelectuales, es decir, es una realidad contrastable. Se puede decir que de repente alguno, por no haber tenido pasaje o tránsito o pasadas universitarias, capaz que está más comprometido con otras cosas y es más subjetivo. Pero en realidad la subjetividad con que se pueda ver es la misma que aquellos correctos intelectuales interpretan la historia. Porque si uno lee de la historia más reciente a Silva y a Nelson Cable y a Salvinetti, es decir, son correctos desde el punto de vista del texto, de la metodología y demás, pero la visión es una antagónica y diferente. No hay otra alternativa. Ahora, no va a haber similitud en ningún movimiento histórico actual o de futuro que se parezca a ellos. Porque la situación es totalmente diferente. En eso lo de la puntualización, una intelectualidad desplegada del movimiento obrero, es decir, las frases que han ido cambiando entre padres y hijos, y que eso fortalecía el campo popular para que se diera una situación como esa. Es decir, usted tiene que estudiar para ser un hombre de bien, de provecho en la sociedad. Y con la rebeldía natural algunos no querían estudiar y terminaban trabajando en el taller de la esquina y estudiando. El proceso después hizo que esas mismas frases se convirtieran dicen, bueno, usted tiene que estudiar porque usted sabe que tiene un tío allá en Australia y si usted no lo puede hacer acá allá en Australia, a la pucha, no se había recibido y ya lo estábamos corriendo. Y la frase de hoy, bueno, ya mi frase tampoco fue ideal. Así que, una buena, un científico que hoy se vive por varias razones. Esa sería una vez. Esa sería una vez. La otra que nosotros, y acá de repente es capaz que se genera la discusión porque muy posiblemente es capaz que provoque algún dolor. teníamos la cabeza de un movimiento obrero no comprometido. No comprometido con ningún gobierno. Si sumamos todas aquellas cuestiones que acabamos de ver la intelectualidad junto con el movimiento obrero, un movimiento organizado y en pie de lucha, un movimiento obrero no comprometido con un gobierno, con ningún, porque estaba muy lejos, recién, se comenzaba a visualizar alguna herramienta de tipo político que diera la posibilidad a los trabajadores y a la clase obrera de llamarse en el poder de comillas con el gobierno, porque el poder está muy oculto, no lo ven, de lo que nos manejan los piolinos y ni siquiera nos damos cuenta. Son los medios de producción, entre ellos hasta los medios de comunicación. Si no, fíjense en el aislamiento que quieren provocar con los maestros, ¿no? ¿Qué es lo que están sintiendo permanentemente? Sí, la chiquililla, ¿cómo lo vamos a acabar la prensa? Bueno, política e ideológicamente, o sea, que estaban bien diferenciados con visiones bien distintas, con propuestas de lucha bien diferentes. Se nos enredó la ternera. Sí. Podemos seguir recorriendo la huelga general, el proceso anterior, donde hubo determinados ensayos. En el 64 ya había habido un ensayo de... Yo era muy chiquito, ¿no? Las cuestiones sí las leí. Soy un lector de repente que presto atención, ¿no? Soy medio cuidadoso. y porque además, o sea, en el caso de Uri, el tema de la educación tiene mucho que ver cómo responden las masas luego. Es decir, un hombre o una mujer bien formado, bien educado, de todo punto de vista, de todo punto de vista, porque es más, en este momento por ciertas necesidades, desde la institucionalidad por ejemplo le piden a los maestros que cocinen y un poco menos que le laven la ropa a los alumnos. Están para eso. Creo que están para otra cosa y por lo menos yo lo pienso así. Están para impartir el conocimiento como herramienta de... para buscar no hay hierro. No es para limitarle las herramientas de conocimiento, no es para cocinar ni para cuidar. Para eso están padres y hay otro tipo de situación. ¿Está? Lo que sucede es que los hombres o mujeres que se buscan y que se forman se pueden gobernar a sí mismos. Quien se gobierna a sí mismo comienza a ser un tipo peligroso. ¿Está? Pensamos que estábamos en un proceso diferente que ahora podíamos encarar de otra manera. Ya no con la lucha esa de 72 ni la resistencia de 73 para adelante. No, no, completamente diferente. Partiendo de la base de unas formaciones que... mucho más óleas, mucho... Pero para eso seguramente es curativo. Hay que tener orden de actividad. era un poco esto marcar la diferencia entre lo que sucedía entre el 73 y lo que sucede hoy. Y así como les decía y esto es prestar la atención a lo cotidiano a lo que pensamos todos los días. Así como se decían ciertas cosas que señalábamos en cuanto a los hijos la relación de los padres también se dice en otros aspectos. En otros aspectos es decir, nosotros hacemos planteos muy, muy, muy similares. Hoy lo de 73 no se puede dar pero la lucha sí continúa. Eso sí es seguro. No hay otra alternativa. Sobre todo lo saben o sea cuando van a pagar el actilero, la lube, el agua. Y hay que ver es decir cómo la gente recepciona y en eso tienen también que jugar un papel importante con los alumnos, con los padres. Cómo recepcionan lo que se le dice cuando le liman la cabeza permanente porque los orden de prioridades está alterado en la institucionalidad y está alterado también entre nosotros en la familia en el comune. Orden de prioridades para una familia es decir entre la heladera y el televisor o entre la heladera y la computadora que está es un medio bárbaro y eso lo hemos conversado no para qué sirve. Y sí lo necesito para conservar los alimentos porque es una cuestión primaria. En una nación es más o menos lo mismo. Es decir la educación y la salud con la cual se hace cargo el Estado es evidentemente que... y hoy estamos discutiendo hoy estamos discutiendo lo que se discutía anterior a la huelga de 79 claro en un marco totalmente diferente lo vuelvo a repetir es decir y el marco nacional y internacional es el mismo y el marco o sea allá en ese marco era un mundo bipolar o sea algunos soñábamos con que había un sistema alternativo ese sistema alternativo se nos cayó y se nos hizo pedazos pero sigue habiendo la necesidad de la creación de un sistema alternativo por eso es que ustedes los maestros están en lucha hoy ¿sabes? y miren voy a dejar y te voy porque así podemos intervenir todos porque vamos a ver algo que decía una aventura durruta aquel anarquista que cayó defendiendo Madrid el jurado de otros partidos estaba en otro lado y acuérdense de esto porque es el discurso que hemos sentido las grandes burguesías son apenas enemigos circunstanciales el verdadero enemigo es el sistema y si no comenzamos a discutir sobre un sistema distinto esa huelga que recordamos hoy esos pasajes de hoy y demás no sirve para nada y para ir creándolo es decir lo tenemos que crear en estos ámbitos tiene que ver con lo que yo decía el micrófono en canillas y cercanías le voy a decir algo que lo pueden ver en la televisión fíjense la forma de televisión ustedes vieron a ver a ver si pueden ver vieron o sea cuando habla en ADM y cuando hacen un curso de barricada generalmente no se habla así compañeros la desgranoche de la dictadura como como fue la dictadura los muertos la resistencia hubiese pasado porque pasó como que no hubo un proceso como que no le llamaban cantegrilia lo que hoy le llaman asentamiento o destrucción familiar a lo que le ponemos nombre de familia monoparental y las discusiones comienzan siempre por el mismo lado y encima con menos con menos con menos formación con menos discusión nada más progrino que está acá por el también para esto hoy para esto hoy valió toda la lucha estamos muy males estamos muy males lo que le acabo de decir se lo voy a recordar porque lo deben haber visto eso de la neja me pone la piel de gallina y el cerebro como se te pone ese tipo de cosas aparte de la piel ahora cuando van a hablar de M no hablan así de esa manera no 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 porque los muchachos que están ahí conforman el verdadero poder y ahí te dicen hasta acá sí hasta acá no si no te volteamos un golpe y acá se dividen las aguas o de este lado o del otro porque incluso vamos a hablar a calzón quitado ahora porque así te provocamos digo de que se debata esto las oligarquías nacionales y la burguesía nacional aunque no se justifique se puede entender y cómo no se van a entender si están defendiendo los intereses de ellos y de su clase ahora vecino en ese recorrido de que yo tenía dos años que voy a cumplir 55 años pasaron muchas cosas y se dijeron muchas cosas y algunos se encaramaron en el pseudo poder este defendiendo a los trabajadores es hora de poner las cosas en su lugar no hay otra alternativa no se negocia con los principios se puede negociar con cualquier cosa y podemos ganar 10 pesos menos con los principios y hay muchas cosas escritas yo no les voy a decir que vuelvan a leer la bibliografía porque hay muchas cosas escritas pero para leer de los últimos 20 años de los últimos 20 años y contrapongan con lo que dicen esos mismos hombres en la actualidad y ahí no vamos a entrar a dar cuenta para que sea un debate como les gustaba llamar a los militantes debates fermentales habría que leer algunas cosas y habría que poner en tela de juicio a algunos hombres que tienen que responder delante de sus compañeros y delante de la masa de los trabajadores y de los obreros y de los obreros porque hay que hacer una puntualización trabajadores somos todos Caloya es trabajador también yo soy obrero y los intereses son distintos podemos conjugar y podemos negociar los que no podemos negociar son los principios y me parece que en el camino se han dejado algunos cuantos yo voy a dejar porque así de repente se puede generar un debate pero antes de dejar les voy a decir algo así como les diste a Durruti que es importante saber que hay que pelear contra el sistema hay que cuidarse de los hombres brillantes cuídense de los hombres brillantes esos son los que con más facilidad transan con el sistema una cosa es el debate a no cambiar de Guatemala por Guatepeor a empezar a generar pensando en un sistema alternativo al que vivimos y esto abre la curiosidad cuál es el sistema cómo se comporta es decir por qué el sistema de mercado porque el dinero es un fin en sí mismo es decir se ha convertido en un producto es decir no una herramienta de cambio es un producto fíjense cuánto de ustedes han comprado dinero en los últimos seis meses o ninguno tiene tarjeta bueno fíjense en cuánto paga están comprando dinero en los productos habría que empezar a discutir sobre esas cosas y empezar a generar reuniones más chicas lógicamente hoy en Puertas hay un conflicto y hay que abrazar ahora generar reuniones más chicas hubo un tiempo no voy a nombrar sector político porque si no digo se había propuesto las mil reuniones había miedo todavía entonces y bueno y nos juntamos cuatro acá y en la otra cuatro más y así se fue construyendo la resistencia y algunos tirábamos algún sablazo también y salíamos y sacábamos a las urnas o a las armas y después salíamos a echarle la culpa a los fascistas ahora los tiempos que ocurren hoy son otros cuídense de los brillantes gracias no 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 no